Yo fui el que maté a mi novia y me vengo a presentar No quiero que a otro castiguen si yo he sido el criminal Los jueces me preguntaron ¿Por qué he causado el mato? Al verla en brazos de otro hombre mi puñal la atravesó Si Adelita se hubiera portado como yo tantas veces soñé Yo la cárcel no hubiera pisado sería el maldichoso y honrado a la vez Luego que se dieron cuenta Que yo y el que la maté Cárcel me dieron por vida Eso es lo que alcanza a usted Si Adelita se hubiera portado como yo tantas veces soñé Yo la cárcel no hubiera pisado sería el maldichoso y honrado a la vez Yo la cárcel no hubiera pecado